Santísima, pero antes voy a darle la bendición para este inicio. El Señor esté con todos ustedes. Inclinen su cabeza, me fundo del océano de su querer. Te bendigo para ayudarte, defenderte, perdonarte, consolarte. Te bendigo para iluminarte, convertirte, para fortalecerte y para hacerte santo. Enredo tu cabeza con la corona de espinas. Pongo perlas en tus ojos con sus lágrimas, tu lengua con su amargura. Tu alma con su sangre y con sus llagas. Tus manos y pies con sus clavos y como otro Cristo presentado ante el Padre. Este espectáculo lo conmoverán tanto que no negarán nada a estas almas con estas divisas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esténos sobre ustedes, sobre esta procesión y permanezca para siempre. Aquí estamos, Madre mía, meditando los misterios dolorosos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado. Porque he merecido el infierno y perdido el cielo. Y sobre todo, porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Dios, Dios y Dios, por tu gracia, propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecado. Confesarme y cumplir la penitencia. Confío y me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca a pronunciar a tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tu principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María Madre de Gracia, Madre de Misericordia el primer misterio que vamos a meditar misterio doloroso la moneda de Jesús en el huerto de los olivos en este huerto todo es terror todo es estando en silencio profundo pero, que cambio tan terrible por eso me abrazo a tus pies haciéndote más audaz me acerco a tus brazos le pongo mi mano en la frente para sostenerlo y en voz bajo a mi mano Jesús, Jesús y él, hijo, ¿estás aquí? te estaba esperando y esta era la tristeza que más me otro tenía he contemplado abandono de todo y te esperaba esperando a ti para hacer que fueras espectador de mis penas y que vivieras junto conmigo en talis de las amarguras que mi Padre Celestial me enviará dentro de poco por medio de un ángel lo tomaremos juntos poco a poco porque no será un cáliz de consuelo sino de inmensa amargura y siento la necesidad que algún alma que verdaderamente me hable beba de él al menos algo de amor es por eso que te he llamado para que tú la aceptes y compartas conmigo mis penas para que me asegures que no me vas a dejar no me vas a dejar solo en tanto a la luz pero en tanto a la luz venga tu reino hagas en tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Dios te salve María, llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendita eres entre todas las mujeres Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Gracias!